Si guapo todo, marito de la coja Bueno, para mis secretarios que están de este lado, miren, conozcanlos, ya los agarraron Bueno, y compadre, famoso Nieves Así está bien, marito, no, así está bien, porque después de lo que están jaloneando las chamanas de este lado Vámonos con este tema, señores, porque el tiempo se nos está viniendo encima Y queremos que todo mundo baile, queremos que todo mundo agarre a su pareja La gente que está allá abajito, bueno, pues puede bailar con su novia, con su novio Con su amiga, con su mayate, con quien haya traído, ¿sale? ¿Vamos a entregarles con qué? Con el de las luces también, ¿sale? Dijimos mayate, ¿sale el mayate? Órale, pues, con el amigo de las luces Vamos a bailar el tema que nos dice, ni más ni menos, esto que se llama Otro poblano, allá en Nueva York Algo de la música sabrosa Corregida y aumentada, disco nuevo, tema nuevo Otro poblano Allá en la ciudad de Nueva York Algo de nuestra música De la muy buena música Vamos a agarrar pareja Y en eso ¡Qué bonito tema! Vamos a agarrar pareja, señores Otro poblano en Nueva York Un mojado más De la noche con carrerse de mi compadre Cumbia, cumbia, cumbia ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia Y mi compadre George TV Oye, Carlos, ya venimos, ya llegamos Esta noche Todos momentos infielos ya nos reportamos El famoso pollo para Manuel y Nosva Cuatro veas de Chivo a la Crab Y eso Para el Guz y Sponger Este vino para el vino y el winny Para Jera, Monche El Londres Chubi Y todos los que faltaron por siempre, para siempre Razalota Un saludo para el Aguant Padre en la zona sur de Puebla Yo soy Caruso Siempre con carrusel Pocos pero locos Seremos latinjitos Siempre rifaremos Siempre representamos por Altayo Gwyni, para el sueño hispano, ese poca luz, para el buquín y el bebé tímido, para la chile de los famosos kilómetros, llegó la chilindrina, José de Castor, coreano, ese chiquísimo cobre, el campeonito por el duque. ¡Suego! Otro poblano en la ciudad de Nueva York, cumpliendo el sueño americano. ¡Vámonos a Nueva York, para el perrón de mi canal lindo Genaro y Andrea, de parte del CAI, hacia la Unión Americana, carruselero de puritito corazón! ¡Yo soy un carruselero de corazón! ¡El papi chula! ¡Cómo lo sé! ¡Oye, Ramiro, gracias Gacho! ¡Mándame saludos al gabacho! ¡Para todos los discionales que están allá, en la Unión Americana, para Jera, ese mona para Doye Rico, en Cheno, en Stag, para el Tacho, esta noche en Bararon, llegaron los lactosos, con la lavanda de Chalchi. El buco, su pollito, amigo May, el zombie, para el Salva Godínez, ese canga para Jamie, todos los que faltaron lactosos, fuera raza loca. El buco, su banadería brisa. Mi compadre Conejo, en las guitarras. Soy lo que soy, no lo dejaré nunca, es que no les siempre presentaré, para mi fracaso, hasta la tumba me lo llevaré. El famoso sapo y el masto, te digo el famoso adobo, sexy, extremo, un ganchito, con lo que faltaron. ¡Vaya, vaya, rincura, rincura de cumbia, mamá! ¿Esa noche con quién? ¡Ya llegó la guarita mala! ¡Abroso, patatacacacos! ¡La guarita mala! ¡Hala, bonita, ¿sí? ¡Cumbia! 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 Tiene saludos con la voz del papi chulo. En la noche con el sonido carusel, en mis hombros, en mi placa, en mi cintura, en mi fofo, llegaron las de que tus hijados. Hace que termine el campeón, con la luz para el famoso Winning Deyo, Paco Umbia. Juan Edo y el papo para José de Chutzi. ¡Lleve el famoso paponés! ¡Cumbia! 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 a qué pinche de más ok